Dio por su ventana, cansado de delirio y de placer Hasta ayer, hasta ayer Y perdone usted señora, pero cuando el alma llora El silencio no es remedio para calmar el sufrir Hasta ayer, hasta ayer Mi dulce dama alegante, supe que tiene otra amante Al que quizás con el tiempo le hará lo mismo que a mí